Una regla, no puedes usar la palma, pues juegas catch y aprendes trucos que te enseñan cómo usar todas las partes del cuerpo, los pies como Messi y el resto del cuerpo para que aprendas coordinación. Bueno, muchas gracias al doctor Gustavo Cardini que está aquí con nosotros. Ustedes dirán, bueno, a lo mejor qué es este videíto, lo grabé yo, lo digo, en Favos Schwartz, que es una escuetería muy grande que está en Nueva York y cuando hablé con el chico que hacía esta presentación me dice, ¿cómo le va doctor? Porque a lo mejor arranqué hablando y no lo saluda. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, esto efectivamente es así. En realidad, la Organización Mundial de la Salud denominó la obesidad como la epidemia del siglo XXI y de hecho, como usted bien dice, hay estadísticas en donde esto ha aumentado significativamente en muchos países, en el nuestro también. Ahora, la desigualdad social en la infancia, digamos, esa marca que divide lo que puede comer a lo mejor el que menos tiene, que uno sabe que es una base más de harina o de agregados que son en realidad los que también a veces, no estamos hablando ya del que no come nada, pero la harina que sustituye a veces proteínas o demás, provoca esa obesidad también en los chicos. Y el que más tiene a veces con el tema de la comida chatarra y bueno, todo esto que sabemos, la comida rápida y demás, también está sujeto a esto como niño. Claro, en realidad esto no es exclusivamente un problema privativo de quienes menos tienen, sino que es un hecho cultural acompañado, por supuesto, la obesidad es una enfermedad que tiene diversos elementos, digamos, ¿no? De los cuales, bueno, la ingesta inadecuada o de una dieta inadecuada o desequilibrada es una de las causas, digamos, pero no respeta a clases sociales y como yo le decía antes, hay un incremento significativo en nuestro país, así como en otros lugares del mundo. De modo que esto que usted comentaba con respecto al sedentarismo es uno de los problemas, uno de los aspectos que se intentan combatir justamente para... Yo decía que hoy en la presentación que la Sociedad Argentina de Pediatría tiene 39 filiales, lo cual me parece que le da una mirada nacional a propósito de cómo está la infancia en nuestro país que excede la posibilidad de este programa. Pero sí me gustaría marcar algunos elementos que a lo mejor son de preocupación para los profesionales o no, o que les parece que son satisfactorios en nuestro país. ¿Cómo está la infancia? Bueno, son 44 filiales, para ser más precisos. Ah, discúlpeme, bueno, tenía 39. Lo más importante de todo es que es una organización federal y que tiene filiales justamente en los lugares en donde, por ahí, muy alejados, con muy poca cantidad de pediatras, pero que encuentran una contención, encuentran un lugar en el que agruparse y una sociedad que los respalda. Nuestro país está marcado por la inequidad. Esto es una situación conocida, digamos, con enormes diferencias entre algunos lugares en donde el modo de vida y el acceso a la salud, el acceso a la educación, se parecen bastante a los países más desarrollados y en otros lugares donde esto es sumamente difícil. En realidad, los pediatras se ocupan fundamentalmente, y la sociedad justamente hace hincapié en esto, de la promoción y de la protección de la salud. Es decir, no se trata solamente de atender niños enfermos, sino muy por el contrario, hacer prevención, promover la salud. Y esta es una labor improbable, digamos, mucho más cuando en muchos lugares a veces los sistemas están un poco destruidos porque a lo largo del tiempo no se ha ido generando una estructura que permita además que ese pediatra se vaya formando. Esta es otra de las características y de los objetivos de la sociedad, que es la educación continua del pediatra. Uno termina la carrera, hace una residencia, puede hacer su certificación de pediatría, pero necesita, como en cualquier otra especialidad, seguir, digamos. Hay que seguir formándose. Y esta es una de las fortalezas de la sociedad, una red de educación continua que permite darle oportunidades a todos los pediatras para que puedan... Sabemos, porque ya nos queda muy poquito tiempo, ¿cuántos pediatras tiene un país como el nuestro, como la Argentina? Bueno, la sociedad tiene 15.000 pediatras, no sabemos exactamente el número total, pero calculamos que por lo menos hay un tercio más, hablando de médicos pediatras. ¿Y en cuanto a la densidad poblacional? Bueno, hay, como siempre, mucha mayor densidad de profesionales en las zonas urbanas y, por el contrario, menor cantidad en los lugares más desolados. Lo que ocurre es que también es cierto que muchas veces se necesitan condiciones adecuadas para poder desarrollar la profesión. De lo contrario, esto es estéril, digamos, los esfuerzos son ímprobos, pero... El doctor Albino siempre dice que, en realidad, el trabajo hay que comenzarlo con la madre, ¿no? Y con el embarazo de la mamá. Por supuesto. Y la verdad que está tan, digo, la tarea me parece del obstetra, está tan unida luego a la tarea del neonatólogo y del pediatra, que sería ideal que ese eslabón tuviera una red de contención, como usted muy bien lo dice, que la tiene por la sociedad a nivel federal, pero que no muchas veces se encuentra con el apoyo a lo mejor necesario como para poder desarrollar. Sí, seguro. De todas maneras, por supuesto que, digamos, la perinatología, que de alguna manera agrupa esa unidad entre el obstetra y el pediatra, digamos, se ocupa y de alguna manera trata de generar condiciones para que desde el principio, digamos, los chicos tengan sus oportunidades. No se olvide que más de la mitad de la mortalidad infantil se viva la mortalidad neonatal, precoz, digamos, ¿no? Y en este caso la prematurez y demás, también probablemente excedería el tiempo, pero de todas maneras es justamente uno de los puntos en donde se pone acento cuando se intenta asesorar. Movimiento, buena alimentación, docencia, que es lo que uno humildemente puede hacer para que los niños sean más felices, más sanos y ahí tengamos mejores adultos. Y como usted muy bien lo dijo, doctor, la prevención nos ayuda después a no tener que curar, que en realidad el equilibrio de la medicina... También es necesario, por supuesto, pero de todas maneras... Es así. Bueno, no sé si será cierto que el vino, una copita, ayuda con el colesterol, pero una atención para usted. Sí, si no es cierto, de todas maneras es muy agradable. Muchas gracias, doctor, y todo lo mejor para usted y la asociación. Muchas gracias. Nos despedimos, nos reencontramos. Si Dios quiere, el próximo miércoles a las 21. Muchas gracias. Gracias.